Yo sé que tus padres no te quieren conmigo Y no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo Dile que tú me quieres Y que no le haga caso a lo que le dígan Que nos vivimos enamorando día a día Vida mía No paró, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, baby No va a ser tan fácil Porque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Y yo sé que lo bueno toma tiempo Baby, es que me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento No se va Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene un par de amistades Pero no quiere relación Donde más sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero hayamos amigas Baila, baila, baila Con la música pa' que esto no pare Y baila, baila, baila Yo tengo que besarte antes que se acabe Ozuna vivo Rápido a nuestro Yeah Ozuna Se pierde en la arena y en el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Y le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Yeah Dímelo, vi ¿Dónde está mi gente de premio? Lo muestro, que se sienta Ozuna vivo Ya está en la calle Dime ¿Qué fue lo que me hiciste? Son las señas de mí No quiero dormirme Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Si yo aquí solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Yo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero volver Cualquiera beca Allá más dime dónde quieres que te metas Que yo ando con el combo Lo rompe discoteca Hoy que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidan Parirte a buscar Parirte a buscar En un perreíto lento Y adentro termina Solo quiero que te decidan Parirte a buscar Parirte a buscar En un perreíto lento Y adentro termina Dame luz Que no sé Y dame agua Que no sé Hoy quiero invertir Lo que me gasté Tengo las sustancias Son más de las tres Baby Lo que me hiciste Son la sella de mí No quiero dormir Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Afro World Tour en marzo de 2023 Dios los bendiga Lo que me hiciste Gracias.